Si te interesa saber más sobre construcción en tierra y arquitectura, en este canal vas a encontrar que no solo se brinda información relacionada con la tierra cruda como material de construcción, sino que también se comparten conocimientos que tienen que ver con sostenibilidad, materiales sanos y bioconstrucción. La verdad es que la tierra es un material de construcción fascinante. Hay mucho para decir acerca de ella, así que esperamos que encuentres útiles estos contenidos. Muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias!